Bueno, como el tiempo nos apure, todavía quedan algunos cantores y queda un local también. Dos canciones que me pertenecen, un ritmo de chorrillera y un ritmo de retumbo, para hacer un bloque con estas dos canciones. Una recorrida por nuestra provincia y una canción, Mirando al Este, como se titula, que todas las civilizaciones piden, paren hacia el Este. Así que, bueno, provincia, continente, dedicada a la provincia de Río Negro, a nuestra provincia, y Mirando al Este, dedicada a toda nuestra Patagonia. Río Negro, provincia de Teguelches, de Mapuches, de Criollos, de inmigrantes que llegaron buscando un porvenir. A caballo, por agua algunos otros, desde España, Italia, Portugal o algún otro país. Río Negro, provincia, continente, con sus lagos, sus ríos y su mar, La bajada del Gualicho, la salina, la meseta del Somcura, la meseta del Somcura. La laguna del Zorro, los Gaviña, más acá, los Villa, con su bar, el solito paraje conocido, del viajero para cortar su andar, del viajero para cortar su andar. Río Negro, te saludo con mi canto, chorrillera es el ritmo que elegí, forma lírica de nuestra Patagonia, con aire de milongas que es de aquí, con aire de milongas que es de aquí. Línea azul, muy rica en minería, en el norte el petróleo que se va, no sé cómo se llama su destino, el oleoducto lo llevan más allá, el oleoducto lo llevan más allá. Alto valle, valle medio que se forman, a la vera del río Curuleoú, y ese valle inferior que da salida, al mundo por el Atlántico del Sur, al mundo por el Atlántico del Sur. Río Negro, hoy te saludo con mi canto, chorrillera es el ritmo que elegí, por marírica de nuestra Patagonia, con aire de milongas que es de aquí. Con aire de milongas que es de aquí. Con aire de milongas que es de aquí. Desde los Andes del Sur, el cóndor macho vigila la Patagonia argentina, y con su vuelo nos marca que esto también es la patria. Patagonia es argentina, muy lejos de Buenos Aires, pero cerca, muy cerca del corazón, del tegüelche, del ona, del mapuche, o anhelo del inmigrante que se animó a cuerpearle. Concebida por algunos como la tierra maldita que a pesar de esta aversión se adueñaron de sus valles con palas, poste y alambre. La tierra de Casimiro, paisano nuestro olvidado, aleado con el gobierno, en algún tiempo lejano, como mojón soberano. La tierra de los tegüelches que andan por estos pagos con su cabuizu brillando o algodona por las costas muy tranquilo marisqueando. O tal vez por las laderas de las pardas guanajeando, persiguiendo, aguñando, calopando, pina el viento con un destino marcado. El cielo a veces se me con el azul de los lagos, el espejo donde refleja la cordillera a los años con el chantén solitario. De oeste a este la surcan los ríos cordilleranos y entre las piedras chorrillos que van dejando a su paso su canto puro y sagrado. Cuánto tiempo que esperaron nuestros abuelos paisanos que vinieran hasta aquí del norte del Colorado con un mensaje bien claro. por eso mirando al este como en un rito sagrado tengo un grito de atención con mi guitarra y mi canto por el sur del Colorado pegó un grito de atención por el sur del Colorado Muchísimas gracias y seguimos rapidito, local, siempre que se hace un patagonazo hay un local invitado, en este caso Daniel Cerda. Gracias. Gracias. Aplausos 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 Aplausos